Hice un curso de implantología en Madrid y ahora empecé a ampliarlo con el curso de implantología en República Dominicana. Me apunté a este curso porque necesitaba mejorar las técnicas quirúrgicas y perfeccionarlas. Evasiones de seno, corticotomías, regeneraciones en vasilar anterior con crestas bastante estrechas. Música Agarras un poco de experiencia y también de práctica porque al final los días más que nada es práctica. Más que digo que en los cuatro días justo te da la experiencia quirúrgica para poder afrontarlo en la clínica. Música La verdad es que me voy muy contento con mis objetivos personales cumplidos. Yo recomendaría este curso sobre todo a aquellas personas que vienen de básica y no vienen de tan básica. Música 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 Música